En el próximo capítulo de Canitas al Aire. Mucho se ha hablado sobre la homosexualidad, sobre todo en adolescentes y jóvenes. Nuestro tema del día, la homosexualidad en la tercera edad. Canitas al Aire, lunes, miércoles y viernes, 10 y 30 de la mañana, por Día TV, más para todos.